¡Ah, T-Rex! Me jura lealtad, y yo gracias a eso me voy a quitar la máscara ante ti. Me voy a quitar la máscara. Te acepto como mi general, T-Rex. Hijo de Tyrex. ¡Ay! Soy un dios benevolente, güey. Eso estuvo bien chingón, güey. La piedra del rey león, chingada. Aquí está. ¡Ahí viene Zenitsu! ¿Jurarán lealtad, Zenitsu? Ahí viene Zenitsu al trono de como el rey león. ¡Ah, no mames! ¡Se van a hincar! ¡Ay, mis freaks! Son fieles al canal de Freak Warrior Bernac. Son dignos Yautja Primes. Cazadores de élite. ¡Vamos por el Tri! ¡Tri campeonato! ¡Venga, vamos! Falta poco. ¡Venga! Hay que buscar las mejores armas y ganar, mis freaks. ¡Vamos por el Tri! Llevamos dos ganados seguidos, papá.